Es momento de sentarse, acomodarse, para ver el mejor programa familiar del Perú. Veamos estos variopintos participantes a continuación en Yo Soy, temporada 2016. ¿Y para Adolfo? Para Adolfo también un beso grande. Creo que somos promociones, ¿no? Bienvenido a este casting lleno de tranquilidad y de respeto. Oye, caramba, sí, es un lindo ambiente. Sí, no digas ambiente porque la gente no se vaya a confundir. Pero el señor, deje de sacudir la cosa. ¿Qué? Ricardo, por favor. ¿Qué pasa? Acudiendo la mano en la guitarra y... Qué suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies. No se ha hecho la cera en mi par de trasera. ¿Qué? Katia me estuvo molestando un poco. ¿Coqueteando o te molestaba? ¿Te coqueteaba o te molestaba? Las dos cosas. Sin amor, eso es lo que tú esperabas. ¡Silencio, por favor! Olgarajo, están penando acá. ¿Cuál es la especialidad de la sanguchería? ¿De qué? ¡Ay, sanguíche, pues! Esa canción me encanta. Hola, Fernando Armas. Carlos Ancho, el señor está un poquito incómodo con el pie, así. Entonces, ¿qué cátedes de una vez, Carlos Ancho? Tienes, tienes... Eres bien malumesco, malumesco. Te noto malumesco, pero habrá que escuchar también... Es un lado positivo, ¿no? Concepto. Meditación. Y después de la huelga, Katia, ¿cómo acabaste? ¡Privada! ¡Yo soy! ¡Adelante! ¡Guau! 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 ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, mi nombre es Luis Vargas. Hola Luis, bienvenido a este casting. Gracias. 2016, temporada 2. Muchas gracias. ¿Primera vez en un casting? Segunda vez. Segunda vez. ¿Qué pasó en la primera? No viene caracterizado. Ah, importante. Sí. Pero ahora sí has venido, así que... ¡Check para ti! Muchas gracias. ¿Y a quién se parece? ¿En la voz lo has calentado? Vicente Fernández. Sí. ¿En la voz lo has calentado? Sí. ¡Check para ti! ¡Empeñó María! ¿En lo físico nos parecemos un poco? Algo. ¡Check para ti! Muy bien. Entonces vino fuerte. ¿Quién eres y canta? Yo soy Pedro Fernández. Dije Vicente Fernández y Pedro Infante. Sí. No me esclare. Era 1991 cuando en la movilidad de mi colegio sonaba esta canción. Yo no había ni nacido. Yo no era más que un niño de dos años. Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para alejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú No te pareces nada Solo tú Luis Luis Si bien ha venido, agradezco que hayas venido caracterizado Eso te sumo un montón Sin embargo en la voz me falta un poquito Porque Pedro Fernández, o sea, por más que sea una canción lenta Tiene potencia Tiene Para cantar Yara No sé cómo decirlo Por favor, gráficamente lo voy a Lo voy a Lo voy a Por favor, ahí está No puede Tiene Para cantar Entonces Y eso es lo que nos falta Solamente eso Has cantado muy bien Y solamente por esa cosita te voy a decir que no Carloncho, ¿qué dices? Luis, yo siento que cantas muy bonito Nos falta un poquito de técnica para mantener la afinación Que es lo único Yo te pediría de que estudies un poco más el personaje Y regreses Le cojas bien ese El acento mexicano Y todos los ingredientes que tiene Pedrito Fernández Muchas gracias Yo también voy a decir que no Gracias a ustedes Gracias Pero Carloncho con sus 20 años de repente tiene algo que decir Y joven además Ajá Hola amigos Quiero decirles que Estoy muy feliz de estar aquí Y que Agüita patrón Ah, tú eres vivo Ah, tú eres mosca Carloncho, con mucho cariño Siguiente El siguiente que nos recoja la cabeza, por favor Hola Muy buenas tardes, mi lindo joven Mi lindo joven, yo soy ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? Omar Omar, ¿quién te animó a venir al casting? Bueno, mis amigos de la universidad Mi familia en general ¿Y todos opinan que te pareces al personaje? Sí, ahí le metí un par de temas Y ellos me decían, sí, que se parecía Y que sí me podías citar al casting Muy bien, entonces ya estás aquí Vamos a ver cómo te va Dinos por favor quién eres y cántanos Muchas gracias Yo soy El negrito jojo claro Osuna, suéltame la pista, D.A. A ver, quiero que me acompañe con el coro ¿Cómo dice? ¿Qué hay de malo en querer besarte? Cada mañana despertar contigo ¿Qué hay de malo en poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo Corazón de cera Que no lo tiene cualquiera ¿Cómo dice? Yo te quiero aquí conmigo Espérame, desespera Corazón de cera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Espérame, desespera Corazón de cera Mucha cosa quiero hacerte Abrir los ojos y contigo despertarme Corazón de cera Suavecito como su besito Olorcito de ese que se queda Chamatilla, ella es mi consorte Te patea como un R Omar, Omarcito Omarcito No me echó la cera Después de 7.528 Osunas Y haber dicho que no necesariamente Tienen que poner la voz delgada Intentar cantar No necesariamente se van a parecer a Osuna Eso es para que le quede claro A los chicos que van a venir Va mucho más allá Yo te voy a decir en esta oportunidad Que no Ay Me gusta porque tienes mucha onda Tienes mucho talento No es la imitación Yo también te voy a decir que no Pero no te desanimes Sigue practicando Y estoy segura de que Te va a salir mejor Ay Gracias Gracias, era para la próxima Muchas gracias ¿Y qué ibas a decir? Que no Que no se ha hecho la cera En mi parte trasera ¿Qué? No sean mal pensados En la espalda Ahora es peludita ahí ¿Sí? Oh Oh Por si acaso Solamente en esa parte Oh En Trujillo En Trujillo me desempeñaba como mozo y bartender a la vez Mientras estudiaba Distintas profesiones Mientras encontraba algo que realmente me gustaba Y bueno Me di cuenta que es la música Desde muy pequeño Pienso que yo soy Es una gran oportunidad que se me presenta Musicalmente hablando En el cual yo podría crecer como artista Ya a largo plazo Poderme Desarrollar, desempeñar profesionalmente No voy a desaprovechar esta oportunidad Y voy a dar todo lo que tengo que dar Para hacer siempre lo mejor Yo soy Juanes Caballero, bienvenido al casting de Yo Soy ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Willy Tuanama ¿Willy? Sí, Willy ¿De dónde viene Willy? De Trujillo De la ciudad de Trujillo De Trujillo ¿Radica ahora en Lima? ¿O ha venido solamente para el casting? ¿Está aquí? ¿Cuál es el motivo de su visita? Explíquenos todo Tengo aproximadamente dos semanas aquí ¿Y se va a quedar más tiempo o va a volver a la ciudad? Sí, no, no, de hecho Me quedo acá Vi la oportunidad esta de Yo Soy Y entonces decidí probar hasta donde puedo llegar Muy bien caballero ¿Se dedica usted a la música? Prácticamente sí ¿Tiene una banda, un grupo? Eh, recientemente me junté con un amigo Y bueno, vamos a ver qué sucede de eso Bueno, ¿y qué tipo de música les gusta tocar? Eh, bueno Eh, de todos No la piense tanto No es tan difícil Ah, de todo De todo Metal pesado Eh, no, 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 no mucho por ahí Canto gregoriano ¿No? No, pero sí pop, rock, folclor Ok, muy bien Díganos quién es Por favor, tengo un problema con mis compañeros del jurado Lo voy a solucionar ahora Hasta que escucho Ya está Díganos con fuerza quién es y cante Yo soy Juanes Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada y yo Adiós le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate Adiós le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero a entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre o quedarme Un segundo más de vida y yo Arroz le pido Si me enamoro sea de amor Y si me enamoro sea de vos Que de tu voz sea este corazón Willy Willy Me gusta cómo lo haces Creo que falta un poquito más el acento Hay que trabajar en eso Deja de tocar la guitarra Yo voy a decir que sí Mejor pégale Mejor pégale Se le agradece Se le fue toda la dulzura No, es que no me he escuchado Quiero decirte que cantas muy bonita Deja de tocar la guitarra Y no sé qué No, así no le he dicho Willy Me gusta, me gusta, me gusta Qué bueno que hayas dejado de tocar la guitarra Yo voy a decir que no Bueno Igual se agradece Willy No, no, no Yo voy a decir que sí Willy ¿Por qué te adelantas? Si yo iba a decir que no Era para que pongas Para que es al final Para que es un toque misterio Soluciona esto Y soluciona lo solo Descuéntenle Ya, descuéntenle Eso es el primer jurado Que se autobulea Él solito Se tiró la llave Para que todo el mundo lo buleara ¿Por qué? Ah, su encima pregunta ¿Por qué? Vamos, Carlos No, los problemas existenciales Yo no tengo, ¿ah? No No, no descuerda Levanten la mano ¿Quién crees que sí tiene? Carlonchito, no nos descuerda Que todos lo sabemos Lo que hemos conversado en el camerino Qué largo Qué largo No, no, no Estoy limpio, limpio, limpio De la vida Ya, ya pasó, pues, ¿no? Entonces te han dicho que sí Bienvenido a la siguiente ronda Se agradece Un abrazo Recuerda regresar, Carlos Si crees que lo has visto todo No toma Lumesco Pero habrá que escuchar también Es un nuevo concepto ¿No? Un concepto Llegan y llegan más participantes Ahora veamos quién sorprenderá a nuestro jurado Adelante, por favor, señorita ¿Cuál es su nombre? Bienvenida ¿Cuál es su nombre? Con el micrófono, por favor Sería un monstruo Janet Gracias, Janet Janet ¿Quién te motivó a venir al casting? Bueno, mi pareja Ajá Y yo misma también Muy bien Aparte ¿En qué trabajas? Si se puede saber Trabajo cantando En grupos y orquestas Muy bien Entonces ya estás familiarizada con un poco con todo esto Ya tienes experiencia Ya tienes cancha Así es Muy bien, Janet Quita esos nervios de encima Porque te veo un poco nerviosa Dino fuerte quién eres Y canta Yo soy Ada y los apasionados ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú esperabas Arrepentido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Janet, creo que nos ha ganado un poquito los nervios Nos falta un poquito más de baile La sensualidad de Ada ¿Lo pasa de vos? Por favor A ver, por favor El coro Ahora de ahí Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te daba No era mentira Ahora estás solito No, Janet Gracias, Janet Yo creo que va más por el timbre Gracias Adiós No era mentira No, aparte A la Yura baila, ¿no? A la Yura Se fue sin decir nada Me encanta Esa es versión este Requetón A mis brazos A ver Hola Bienvenida Buenas noches ¿Cómo está? Muy bien, gracias ¿Cuál es su nombre? Elizabeth 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 Tu carita me es nueva Es primera vez que vienes al casting No, yo vine hace como año y medio Que canté ¿Qué? Año y medio De Chabuca Granda Y ustedes me dijeron Ay, no Y dije, no voy más Pero entonces Este, me emocioné Con este personaje Me dijeron Ay, anda Bien, Elizabeth ¿Y motivada por quién? O dijiste Esta es mi oportunidad Tengo que ir No, no, no Unas amigas que yo ensayo Con ellas Son cantantes Ajá Este, yo le hago Un poquito de coro Ajá Y entonces me dije Yo le dije Mira, si yo volviera a ir A Yo Soy Es con Olga Guillot Pero yo creo que ellos Ellos no sé si La conocen Sí, por supuesto Pero anda Anda Entonces, bueno Yo vine Muy bien ¿Eres venezolana? Venezolana Muy bien Muy bien, Elizabeth Estamos contentos Porque ustedes Porque hayas vuelto al casting Dino fuerte quién eres Y canta Yo soy Olga Nando de ansiedad Mi corazón Yo, yo, yo no presentía Cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Elizabeth Tienes un lindo tono de voz Está la actitud Pero me falta Porque siento que no lo estás haciendo Con mucha naturalidad Siento que estás haciéndolo forzado Entonces, por esta vez Yo voy a decir que no Pero todavía faltan los votos De mis compañeros Todavía faltan los votos De mis compañeros Todavía faltan los votos De mis compañeros Elisabeth Me encantas tú Creo que cantas Lindo Efectivamente Nos falta un poquito Para llegar a la imitación Completa Del artista Que estás Imitando Con mucha pena Yo también voy a decir Que no Bien Yo en esta oportunidad Algunas cosas Me gusta Tienes el timbre De Olga Guillot O sea, no exacto el timbre Pero se podría trabajar Está entendido Pero parte de la dicción No solamente es Pronunciar bien las palabras Sino también Pronunciarlas correctamente Entonces, cuando tú dices Acostumbraste Con S O ansiedad Al final Terminando con C Eso me hace pensar Que puedes tener Claro, es ansiedad Con D Entonces, pueden haber Problemas de dicción Más adelante Pero Por lo que te he escuchado Creo que podrías Perfectamente Progresar en una segunda etapa Así que yo te voy a decir Que sí Con la promesa De que tienes que mejorar En algunos detalles Yo en cambio voy a decir Que no Creo que si bien Hay un Podría trabajarse Un parecido físico Me parece que no estoy Escuchando la voz De Olga Guillota Así que voy a decirle Que no en esta ocasión Muchas gracias 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 Chaito pues Buenas noches Bienvenido a Yo Soy ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo estás American? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre caballero? Ernesto Ernesto García Queremos escucharte cantar Dinos con fuerza Quién eres Y canta Yo soy Pedro Suárez Bertis No pensé que el amor Y lo dejaba correr Iba atando mis manos Me alejó del ayer Y el mar Que antes miraba Estando solo Hoy vale nada sin ti Lo sé Queda poco Y ya te tienes que ir Ernestito No es la imitación Con mucha pena Te voy a decir que no Muchas gracias Gracias por venir Ernesto A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Hola Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lili Coronado Quiruguayo Lili, ¿cómo estás? ¿Primera vez en un casting? Primera vez Ajá ¿Muy nerviosa? Lo normal ¿Cuánto tiempo te has preparado Para el casting? Bueno, soy aficionada Y canto Cuando salgo con mis amigos A los karaoke O en la casa Trato de, ¿no? De cantar siempre Muy bien, Lili Mucha suerte en tu casting Dinos fuerte ¿Quién eres? Muy amable, gracias Y canta Yo soy Miriam Hernández Lili, no está la voz No está la voz Muy lejos Yo voy a decir que no Gracias, Lili Gracias Gracias, de todas maneras Por haberlos conocido esta noche Gracias, Lili Gracias por venir Esperen, esperen No se vayan Hay mucho más aquí En el casting de Yo Soy Deje de sacudir la cosa ¿Qué? Ricardo, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sacudiendo la mano en la guitarra Y... Buenas noches ¡Silencio, por favor! No, el garajo Están penando acá Regresamos del corte Para seguir viendo Las locuras de nuestros participantes Pero sobre todo Las locuras De nuestro jurado Adelante, caballero Bienvenido a Yo Soy Muy buenos Muy buenas noches ¿Cuál es su nombre, caballero? Juan Carlos Franco Santos Deje de sacudir la cosa ¿Qué? Ricardo, por favor ¡Pasa! ¿Qué pasa? Sacudiendo la mano en la guitarra Y... Ah Estaba afinando Ah Sí, por supuesto Ahí se afina la guitarra Estoy seguro que sí Recuérdeme su nombre, por favor Juan Carlos Franco Santos Juan Carlos ¿De dónde viene Juan Carlos? Del Agustino Del Agustino ¿Cuánto tiempo ha preparado Lo que nos viene a presentar Esta noche? Relativamente Será dos semanas ¡Guau! A su Cuánta preparación Muy bien, caballero ¿Usted se dedica Profesionalmente a la música? Relativamente también Relativamente Tengo una Tengo temas propios Y... Ok Y... Algún día saldrá a la luz ¿Tiene una orquesta Una banda, un grupo? Un grupo de rock Un grupo de rock Yo soy solista Muy bien Ok Díganos con fuerza ¿Quién es? Y cante, por favor Yo soy Miguel Mateos Un chico de la calle Me retiro, lo siento Camino en la ciudad Con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria De alguna que otra pena Juan Carlos Falta un poco más Para llegar al gran Miguel Mateos ¿Un poco más? No es la imitación No es la imitación Gracias Gracias Pista musical Claro Es más preparado Esa es creo Con la pista igualito Vería toda la diferencia Sobre todo si la pista Ya tiene la voz del cantante Mejor Gracias 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 ¿Qué malo soy? Falta que venga Zaz ¿Por qué han venido tan malos hoy todos? No nos detenemos nunca 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 Nunca, nunca Te lo pido por favor ¿Ya puedo salir Juan Gabriel? Ya, saluda nomás Saluda nomás Saluda Oye, a ver Un poquito Ya, voy a prepararme Te has salido Te has salido Voy a hacerlo En algún momento voy a hacerlo ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Carlos Augusto Buitrón Córdoba No hay Carlos Malo No hay Carlos Malo ¿De dónde viene Carlitos? De Villa El Salvador Mi barrio ¿De qué parte de Villa El Salvador? De Sector 2, 19 Sector 2, Grupo 19 Acá, la gente es lo máximo Así es Calurosa, cariñosa Como tiene que ser Carlitos, ¿qué tal? ¿Primera vez? Primera vez Muy bien ¿Y el personaje que vas a hacer? Cuéntanos un poquito del personaje Bueno, el personaje es una bolerista ¿Una o un bolerista? No, una bolerista Una bolerista Sí, así es Es una bolerista Ya fallecido ¿Y la caracterización? Lo que pasa es que he venido del trabajo Y me vine por acá Pero una vez Y descríbenos ¿Cómo es físicamente esta bolerista? Ella medía 1,70 Este Este es media trigueña Y usaba una peluca rubia Usaba peluca rubia Una peluca rubia Ajá Nos llama la atención, ¿ah? Queremos escucharte Dinos bien fuerte ¿Quién eres? Y canta Yo soy Ana Melba TIEMPLORI Cuando dices que me quieres Que mis besos son tus besos Has creado una ilusión TIEMPLORI 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 Cuando dices que me quieres Que mis besos son tus besos Has creado una ilusión Yo quisiera verlo con peluca Al saber que tú me tocas Toda la piel se me aloca Carlitos ¿Tú sabes un poquito de aceptaré? Un poquitito Quiero escuchar ese es mi favorita Aceptaré Por favor Aceptaré La condena de saber Que no me podrás querer Como estoy queriéndote Le contaré A la noche 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 Pero mucho Yo creo que lo que Lo que estás haciendo No es nada fácil Porque Ana Melba Tiene un registro Pues muy amplio Y Y no es fácil Pero siento que No es la imitación exacta Por eso lamentablemente Yo voy a decir que no Lo que nos ocurre Y es que Si bien es interesante Escucharte cantar así No puedo dejar de escuchar Un timbre de hombre Imitando una voz de mujer Y por eso Es lo que escuchamos Como no natural Exactamente Exactamente En la primera temporada De Yo Soy Del año 2012 Tuvimos Por lo menos Seis hombres Imitando a Ana Melba Entonces Lo tenemos muy presente Y Tengo que también Lamentablemente decirte que no Gracias Carlos Gracias 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 por venir ¿Qué opinas Katia A las Ana Melbas De la primera temporada? Adelante Por favor Bienvenida Buenas noches Nuevamente acá Con ustedes El orgullo de estar acá Ante este jurado Felices nosotros de verte ¿Cuál es tu nombre? Recuerda Mónica Armas Mónica ¿Y cuándo fue que viniste Al casting anterior? El casting anterior vine En el anterior En el que ha pasado ¿Qué te dijo la gente Cuando te vio en el casting? Uy Desde ahí Ahora me dicen que soy Como yo soy de Villa El Salvador Me dicen que soy Así sorprendidos Con tu invitación Espero complacerlos Espero llegar a este Un sip de los tres Muy bien Te escuchamos Dinos quién eres y cántanos Yo soy Ana Gabriel El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Tus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerlo? Mónica 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 Me encanta tu fuerza La fuerza con la que cantas Eso está muy bien Creo que también hay ahí Pinceladas del timbre De Ana Gabriel Pero también hay algunas desafinaciones Y hay un poco de falta de técnica Por eso yo voy a decir que no Yo voy a decir que sí Gracias Pero vamos a ver qué dice Carloncho Pero sí para una siguiente etapa Necesitas corregir las desafinaciones Que te está comentando Ricardo Si me dan la oportunidad Me comprometen Sí Mónica Ha sido muy marcado Lo que Lo que has fallado hoy Pero entiendo que estás nerviosa también Sí Están Escuchen todos los lapiceros Dame pensar Ricardo El tiempo en televisión vale oro Ya normal Yo pago pues Pago Te digo que sí Gracias Ay muchísimas gracias Gracias a ustedes Que Dios los bendiga En la ciudad de Venezuela Que me encanta a mí Rosy Juana Gracias Gracias Carloncho Te hiciste una Bien Porque tú Carlonchita Y para Adolfo Para Adolfo también un beso grande Creo que somos promociones ¿No? ¡Cállate! Katia me estuvo molestando un poco ¿Coqueteando o te molestaba? ¿Te coqueteaba o te molestaba? Las dos cosas Y después de la juega Katia ¿Cómo acabaste? ¡Privada! Me encantaría ver Indochina Me gustaría ver Yola Daniela Romo Mocedades Y a ustedes ¿Qué les gustaría ver? ¡Hola! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Recuérdale por favor Al público tu nombre Mi nombre es Yane Guerrero Bueno, ya estoy aquí Nuevamente Para demostrar Lo que me gusta hacer Lo que es mi sueño Cantar Imitar Qué lindo Te has cambiado de look Te veo más parecida Al personaje ¿Vas a imitar Al mismo personaje Que la otra vez? Sí, del mismo personaje A mí me gustó mucho tu imitación En la temporada anterior Hasta el final Hasta el final Traté de defenderlo Luchaba por ella hasta el final Hasta el final Y hasta el final Muchas gracias ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estábamos Ya en votación En la reunión de producción En tu pizarra Que pusimos la lista De todos los participantes Y sus imitaciones Y yo peleaba Por la imitación De... Y te amargaste Me amargué Yo quiero a ella Yo quiero a ella Yo quiero a ella Hasta el final Hiciste tu pataletita Y todo Pero... Pero... Ahora te vamos a escuchar Porque vamos a ver Cómo te vas Si no, yo no me acuerdo de nada Cuando acabemos de temporada Borro el disco duro Y ya está Sí, borro Dinos quién eres Yo sí me he jugado mucho De Morán Todos los días lo veo Y me encanta Creo que me he puesto rojo Muchas gracias por eso Un beso también para Caloncito Para Caloncito Y Caloncito siempre está Soy Caloncito Y para Adolfo Para Adolfo también Un beso grande Creo que somos promociones ¿No? ¡Claro! ¡Buena! La diferencia es... No, ninguna Ya, ya puede Ya, no respondas Ya, ya te dijo que sos promociones Vamos a escucharte cantar Dinos con fuerza quién eres Y canta Yo soy Charito Alonso Vamos ahí De gente de América de Callao Cariño Para ti Yo me sentí una diosa y te desprecié Pero al tenerte lejos te valoré Yo me sentí una reina y sin razonar Puse un nuevo hombre en tu lugar Yo empecé a nombrarte Empecé a extrañar Las palabras tuyas al despertar No eran tus caricias Tu voz tan dulce Nadara igual No era tu mirada Ni tu reír Ni tu piel morena Aferrada a mí Con los cabellos suaves Tú estás aquí Por culpa de mi orgullo Cariño te perdí Por culpa de mi orgullo No volverás a mí Por culpa de mi orgullo Yo no seré feliz Por culpa de mi orgullo Hay otra junto a ti De que me has servido Mi orgullo Sin ti no podré vivir Yo digo que sí Muy bien, gracias Janet, te soy sincero A lo que te escuché la temporada pasada No sé si por nervios o por qué Pero te noté mejor la temporada pasada De repente no has podido controlar tu energía Pero basándome en lo que ya conocemos de ti También te voy a decir que sí Gracias, muchas gracias Tienes dosis, Janet Bienvenida a la siguiente ronda Gracias Caballero, bienvenido a Yo Soy Buenas noches Buenas noches ¿Usted ha venido antes? Sí Recuérdeme su nombre, por favor Jason Bryan Jason ¿Viene a imitar al mismo personaje Que imitó la vez pasada? No, no Ahora sí he venido a algo distinto Algo que yo más me dedico a esto Al tipo de música urbana Me dedico a la composición A hacer música Pero mensaje de reflexión Hacia la gente Incentivando algo bueno a la gente Ay, me encanta La vez pasada ¿A quién viniste a imitar, perdona? Arcángel Arcángel la Maravilla El señor Carloncho Me metió mi chiquita ¿Qué? El señor Carloncho Me metió mi chiquita Pero, pero, viste tu video Y estás de acuerdo Y dije por eso No vine a imitar a ese cantante Correcto Entonces no te di tu chiquita Fui sincero Claro, sí ¿Qué opinó la gente que te conoce Cuando vio tu presentación Como Arcángel? Bueno Dijeron lo que es Que no se parecía Y debería ser otra cosita Y yo como yo ¿Otra cosita como qué? ¿Gastronomía? No, si no, como yo me dedico más a la música urbana Mis amigos me dedican Me conocen más por hacer ¿Te sientes más cómodo en ese género? Sí, yo me dedico a cantar en los carros Me dedico a componer música urbana Recientemente acabo de sacar un tema Lo que significa con las personas Que son madres solteras y padres solteros A ver, canta un poquito A ver más o menos de qué se trata Sí, está bien A ver Padre soltero Qué lindo suena eso Es aquel que deja de comer Y trabaja en exceso Porque padre no es el que anda Por ahí haciendo un hijo Buen padre es el que daría la vida Por su niño Buen padre es aquel Que deja de dormir Trabajando durullardo Para poder sobrevivir Un pensamiento en su cabeza De este hombre existe Que aunque el mundo se le Se le venga Este padre aún persiste ¿Esa canción es tuya? Sí Esa canción ya no existe Yo también la he escuchado ¿O no? Amor de padre no se hace Amor de padre nace Desde el fondo de tu corazón Depende como tú lo haces padre No es quien a sí mismo Se llama buen padre Es quien con esmero se lo gana Es algo parecido Lo tomé del ecuatoriano Sí, porque es famosa Esa canción es del ecuatoriano Que es muy conocida Bueno, tiene Él es padre Qué bonita palabra se escucha Igual Las pausas El de Rés 99.9% Ah, entonces No es plagio Es copia No, no, no Vamos a hacer la comparación Hay que llamar a los acuñones Copy, paste No Uy, uy, uy Son coautores Son coautores Escucha, oye Jason Vamos a hacer la comparación ¿Cómo empieza la tuya? Padre soltero Qué lindo suena eso Ya, ahí nomás Padre soltero Qué lindo suena eso Y el del ecuatoriano Padre Qué bonita palabra se escucha Suena aquel hombre Que por su familia lucha Es algo diferente Pero claro La temática es El ritmo Es el mismo Es diferente pista Es pista Diferente letra Bolero Claro, es diferente letra No tiene ni una letra Pensamos que esa fue un poco Tu inspiración Para poder hacer lo tuyo Sí, yo me dediqué Porque veo aquí Que en Lima Y en el Perú Hay muchas madres solteras Y padres solteros Hay, creo Pocos Pero La mayoría salen adelante También, ¿no? Creo yo Muy bien Jason Vamos a escucharte Dinos por favor Por quien eres Y cántanos Bueno, en esta noche Soy el King King El cancerbero Siempre resucita A ver El King King No, no No Otra vuelta Vuelta Nada No No, no No, no No, no No, no No, no Ay Hoy Hoy Me falta el aire Y el corazón Tocun, tocun, tocun Hoy Va a correr sangre Y ya sé por dónde se mueve ese bun O voy a convertirme en un criminal Ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto O voy a vengar a mi hermano Como le juré a mi padre Tenté por diente Ojo por ojo Es esto Una vinta prestada Porque no soy amba Pero la rabia es santa Que me escapa Tanta que me ahoga Yo nunca había huelido droga No lo es necesario Pa' cumplir con lo que el corazón implora Siento que se me sale el tórax La moto al cien por hora Pero por la vincha le grito y ahora Todo pasa mucho La rafa, la descalzo Con esos malantros Hasta ahí que escupe la pistola Y al corazón Tocun, 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 tocun Y las balas pa' acá, pa' acá, pa' acá Y al corazón Tocun, tocun, tocun Y la bala pa' acá, pa' acá, pa' acá Jason Jason El personaje todavía le falta un poco más de fuerza Está un poquito nervioso Sí, me imagino Pero me parece raro Porque tú has venido antes Para hacer cáncer Creo que me parece que tiene más fuerza En el término de las frases Yo te voy a decir que no por esta oportunidad Es fuerza, un poco más de dicción Para que la gente lo entienda un poco Como que más gangoso el cancerbero A la hora de cantar No dudamos de tu talento Jason, de verdad en esta oportunidad Te voy a decir que no Pero sigue cantando, de verdad Se nota que le pones piel a lo que vas haciendo Y de repente, de manera individual Como Jason, puedes conseguir algunas cosas Muchas gracias Sí, gracias, será para la próxima Gracias Gracias No escuche que para y le diga nada bonito Buenas noches Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? El micrófono, por favor, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Primera vez? No, segunda vez Ya has venido ya ¿Cuál es tu nombre? Arturo Pinto Arturo Cuéntanos de la primera vez que viniste Vine con la gente Vine invitando a Tiziano Ferro Ya Y me invadieron los nervios Este Katia me estuvo molestando un poco ¿Te coqueteando o te molestaba? ¿Te coqueteaba o te molestaba? Las dos cosas Yo jamás Jamás me meto en el casting de participante Ya, pues después este Hola Me puse nervioso Y la canción no me salió No me salió bien Cuando viste el video de tu participación Dije, sí, pues dijiste No, no la hice Sí Muy bien O sea, yo mismo cuando canté Sentí que Que lo hacías mejor cuando estabas ensayando Sí Entonces te fuiste conforme con nuestra decisión en ese momento Sí Muy bien Y ahora vienes a imitar el mismo artista No Cambió Sí Muy bien, Arturo Entonces dinos bien fuerte quién eres Y canta Yo soy Pablo Alborán Regálame tu risa Enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Arturo Supuestamente ya no estás nervioso, ¿no es cierto? O sí estás nervioso? Siempre hay nervios Siempre un poco Un poco Creo que nos están ayudando, Arturito Esta es tu revancha Así que tienes que entrar con seguridad Demostrar todo lo que has ensayado Una vez más Ya, vamos No, por favor Ya está bien Facilito eres No sabes Regálame tu risa Enséñame a soñar Con solo una caricia Tiene problemas con la Z, creo Me pierdo en este mar Arturito de mi corazón Nos falta un poquito más de técnica, de temperamento, de seguridad Tienes que combatir esos nervios porque si no sale inseguro ¿Puedo pasarme de frente al coro? Ay no Muchas gracias, Arturo Arturo, lo que pasa es que estás imitando a gente que canta Lo siento Ya Ok, gracias Gracias Este participante realmente dejará en shock al jurado A mí también Pero no por su talento Hola, hola Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te llamas? Me llamo Edson ¿Qué tal? Señor Ricardo Mora ¿Betsu? Hola Edson Señorita Maricarmen Señor Carlonchito Edson Adolfo Miguel Y Miguel Estamos completos Gracias Ah, Miguel Ángel Sabía mi segundo nombre, bien, bien, Miguel Ángel Muy bien, Edson, cuéntanos Gansuá alegre, ojalá le digan que no Eh, ¿cómo así te animaste a venir? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué pensabas? ¿Qué dijiste? Ah, bueno, lo que pasa es que yo sigo a Yo Soy desde que se inició en el año 2012 Claro, y Jesús no estaba, pues Siempre me ha gustado, ¿no? Ver a la gente cómo sale, a demostrar su talento Y conozco a varios, bueno, no es que lo conozcas personalmente, pero sí de vista Varios que han pasado por acá y ahora pues son conocidos y ganan su bolo, como usted dice ¿Y cómo los ves? ¿Y cómo los ves de lo que eran antes a lo que ahora han logrado? No, bien, pues ya los habíamos parado, ¿no? Creo que antes no los conocían solo en su barrio, ahora sí los conocen pues en todo Lima, ¿no? ¿En serio? Ajá, ¿y tú has venido solamente por eso o porque realmente tienes el talento? Yo, por muchas cosas Ajá, ¿como cuáles? La primera Uno, para ganar el premio Ay, cinco mil dólares Claro, quisiera comprarme una casa, un terreno, ¿no? Para vivir con mi esposa y mi hijito Muy lindo La otra para ser conocido Muy bien Claro Perfecto Muy bien, Edson, dinos por favor quién eres y cántanos Yo soy Lian Gallagher Wonderwall Vamos Ricardo, vamos Ricardo, tú puedes Una canción de Morning Glory, si no me equivoco Joya, ¿qué pasó? de Spearman. Edson. Antes de que empezara la canción, Mari Carmen estaba cantándola en Watchaway y te juro que su inglés sonaba más convincente que el tuyo. Es que estaba practicando. Bien, Mari. Yo también. Por favor, no seas palomía, por favor. ¿Sabes inglés? Más o menos. A ver, la parte del corito que empieza. De ahí, a ver qué dice. Yo te voy a dar un bolo. Yo te doy un bolo, pero ya no cantes, hermano, por favor. Ese gris está sueleando. En ese coro, la pronunciación ha estado marginalmente superior a lo demás, pero no hay nada más, no hay nada más. Ay, Edson, qué pena. ¿Y por qué no escoges otro personaje? Que vaya a ti. Sí, vine con Andrés Calamaro una vez, pero no pasé. No. No hay filtro. Pero te falta buscar un poco más. Yo creo que por ahí puede ser que encuentres a un artista que sí se parece a ti. Lucho Cuellar. Sí, está buscando. Davis Orozco, por ahí. Lucho Cuellar, por los cachetitos. No te gusta la cumbia. 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 El rap. Pero si quieres cantar en inglés se te va a exigir cantar en inglés y si no lo manejas es difícil. Ojalá que encuentres algún personaje. Aquí estamos. Te esperamos, Edson. Muchas gracias por venir. Para mí un gusto conocerlo. Que todos ustedes. Muchas gracias. Suerte a los chicos. Muchas gracias. Miguel Ángel. Gracias a mi causa. Acá te llevo, acá. Suerte con el negocio. Muchas gracias. Suerte con el negocio de las impresoras. Ay, cariño para Chente. Suerte. Adelante, por favor, te esperamos. Acelere. Acelere, acelere. Por favor. Hola, mira, ahí tienes una marquita. La derecha. Ahí está. Es que no sea tan clara la marquita. ¡Qué! Pica, pica. Ahí está perfecto. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bienvenida. Melanie. 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 ¿A qué te dedicas por la vida, Melanie? ¿Qué haces? Trabajo en una sanguchería. ¿En una sanguchería? En la marido. Muy bien. ¿Y los sándwiches? Hace pedido del carne. Acaban de hacer varios pedidos. ¿Cuál es la especialidad de la sanguchería? ¿De qué? Ay, sándwiches, pues. Enchiladas y tacos. Guau, qué rico. ¿De qué? ¿De cuál? Enchiladas y tacos. ¿Escuchaste, Adolfo? ¿Qué tiene de sándwich eso? Sí, es que sí no tiene nada que ver. Para qué veas, pues. Y, qué rico. ¿Hacen burritos? Enchiladas. Sí. ¿Burritos? ¿Cuál es la diferencia entre la enchilada y el burrito? El burrito lleva frijoles y la enchilada es puro pollo nada más. Claro. Pollo, la carne que le quieran poner. Chorizo, champiñones, palta. ¿Y cómo se llama tu sanguchería? No es mía, trabajo. ¿Cómo se llama? Choclo. La sanguchería de choclo. ¿Dónde choclo? ¿Chocman? Choclo, ¿dónde choclo? ¿Dónde choclo? ¿Dónde choclo? ¿Y dónde queda? Por la marina. También hacen hamburguesas, sanguí de pollo, chorizo. Todo. Todo. Salchipapo. Muy bien, Melanie. Hay una mosquita aquí, hay una mosquita, Adolfo. Adolfo, ¿dónde está la mosquita? La mosquita. Se ha sido con maldad de adolido. Muy bien, Melanie. Especial. ¿Tú trabajas como mesera o realizas las enchiladas? No, hago las cosas, dejo listas para la noche, porque ellos salen en la noche y yo entro en la mañana. En la noche es otro personal. Yo soy personal de la mañana. Muy bien, Melanie. Mucha suerte para tu casting. Te veo un poco nerviosa. Sí, un poquito. Ojalá que te vaya bien. Dino fuerte quién eres y canta. Yo soy Lucero. Hay algo extraño en tu voz. Efectivamente. Algo que es santo mirar. Es como bruma caliente que rosa mi mente. Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, no sé. Una pesadilla. Es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Calienta, nuca. Anda calienta, nuca, 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 nuca. Es una necesidad cuando tú me miras. Melanie. ¿Para qué prolongar esto? Yo voy a decir que no. Yo voy a decir que no. Te toca. No, no. Gracias, Jarrónche, por tu colaboración. No, no, no. Gracias por colaborar. Se llama Remate. El tercero. Yo voy a decir que no. Gracias. Gracias, Melanie. Gracias. ¿Y otra canción? No te pases. Suerte, me amane. Yo pensé que ellas dos lo iban a hacer, como siempre hacen todo en duplas. No me quise meter, no me quise meter. Mucho piensa el señor, está bloqueado, está bloqueado. La comedia es así. No me lo molesten, por favor. No, la verdad es que no sabía lo que se dice la canción. No hay edad para encontrar una oportunidad y demostrar que eres un talentazo. ¿Quién será? Voy a hacer mi entrada diferente. Ricardo, por favor, te necesito. Mira, abre el plano, por favor. Toco así como una... Así ya. Un, dos. ¡Ay, pues! Tres, dos, uno. Buenazo, como una cajita, pues, como una cajita. Qué vacilonga. De repente era tercera. Qué vacilonga. De repente era tercera. Qué risa que me dio. Al participante le gustó, ¿sí o no? Como tú los domingos. No te vayas conmigo, chibolo. Caramba, este no... Por favor, por favor, Katy, el señor Badani te está esperando. Ah, ¿puedo ser la octava? No por el cuerpo de Ochoa, por si acaso. ¿Cómo estás? Bienvenido a este casting lleno de tranquilidad y de respeto. Muy caramba, sí, es un lindo ambiente. Sí, no digas ambiente porque la gente no se puede confundir. El señor sabe que este es un programa de ambiente. ¿Qué? De ambiente familiar. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Silva Figueroa. Héctor, ¿cómo estás? ¿Primera vez en un casting? No, no, ya esta es la tercera vez. Vienes por tu revancha. Así fue la revancha, vamos a ver. ¿Qué tal te va? ¿Qué mal? ¿Has practicado? Bueno, sí, sí, yo practico. Mis horas libres. Muy bien, Héctor. Te deseamos la mejor de las suertes para tu casting. Dinoforte, ¿quién eres? Y canta. Yo soy Manolo Galván. Dejé de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Dejé de llorar, deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. ¿Cómo iba a sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? Héctor. Héctor, paremos ahí. Al principio estabas un poquito fuera del tiempo. Cuando entró el resto del acompañamiento, te calzaste y confirmé lo que venía escuchando. Y es que sí se parece la voz, sí nos parecemos. Yo voy a decir que sí. Y yo también. Bienvenido a la siguiente etapa del programa. Muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Suerte. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Dios nos bendiga. Qué bien, qué bien. Gracias por las bendiciones. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Adrián Candela. ¿Adrián Candela? Sí, Adrián Candela. ¿Tu candela está que quema la candela? Sí, algo, algo. Desde en cuando. Ya. ¿De dónde eres, Adrián? Yo soy de Santanita. Santanita. ¿Sabes qué es mi barrio, no? Santanita lo máximo. ¿Qué parte de mi barrio, Santanita? De Santa Rosa de Quibes. Santa Rosa de Quibes. A la altura del Puente Azul, por ahí. Qué bien, Adrián. ¿Primera vez que te tenemos por aquí? Es la primera vez que vengo. Qué bien. ¿Y por qué antes no te animaste? Bueno, siempre quise venir, pero de alguna manera las circunstancias no se prestaban. El trabajo, una cosa, otra cosa. O justo el día del casting. Ha llegado la única y verdadera jurado, jueza. La única que sabe música. La que sí sabe. Primordial que era un anhelo muy grande el hecho de venir ya desde hace mucho tiempo. Y ahora que disponía de tiempo, decidí venir, ¿verdad? ¿Vienes porque vienes o porque tienes la seguridad que con el personaje que vienes a imitar, la vas a hacer? Sí, siento que puedo imitar bien al cantante, a quien lo representan. Muy bien. Entonces, dinos bien fuerte quién eres y canta. Estamos juntos de... No falta nadie, no falta nadie. Vamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Estamos trabajando, vio acá, Ricardo Vito. A trabajar, a trabajar, a trabajar. No, 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 no. Después de este pequeño entremés, dinos bien fuerte quién eres y canta. Yo soy Jesús Adrián Romero. No puedo perder las cosas que me quedan por hacer. Las cosas que me quedan por vivir. Si te quedan cosas por hacer, de repente puedes volver otro día. Uno en que tengas la imitación un poco más redonda. No puedes perder las cosas que te quedan por hacer. ¿Continúa? Sí, Carlonche, continúa, por favor. ¿Qué estás haciendo? Carlonche, por favor. ¿Qué estás haciendo, Katia? Es un gobelito. Muy bien, Adrián, yo creo, yo creo que falta muchísimo. Ni siquiera al segundo de cantar nos cautivaste. Yo también te voy a decir que no. Serán un poco los nervios, tal vez, no sé. Sí, tal vez. Bueno, también es un problema de Jesús Adrián Romero original, ¿ah? Malvado. Gracias, Adrián, por venir. Gracias a ustedes. Hola, hola, hola. Buenas noches. Silencio, por favor. Hola, hola. Buenas noches. Perdónanos que quería silencio para tener tu atención. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Guillermo. ¿Primera vez en un casting? Primera vez en un casting. ¿Cantas ahí en tu tierra? Sí, digamos como un hobby. Ajá. Muy bien, Guillermo. Entonces, estamos ansiosos por escucharte. Sinofuerte, ¿quién eres? Y canta. Yo soy Leonardo Fabio. Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Guillermo, tienes mucha potencia al cantar Se escucha bonita tu voz Pero no es el 100% la imitación de Leonardo Fabio Por eso yo voy a decir que no Y conmigo tienes dos nos Tampoco es la imitación Muchas gracias Gracias, Guillermo Muchas suertes Buenas noches, caballero noble ¿Cómo está usted? Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido al casting de Yo Soy Gracias una vez a tu gama Y vos, ¿ah? Yo siempre ansioso de estar acá ¿Qué vos? Gracias ¿Has tenido experiencia? ¿Has hecho locución? ¿Algo? Siempre, soy oficinado a la música Muy bien, a la música, a la locución Sí, a la locución Como dicen, tiene peso Tiene peso ¿Cuál es tu nombre? Andrés Quiroz Andrés Quiroz ¿Desde dónde vienes Andrés? Yo vengo de la ciudad de Huánuco Huánuco Sí, ciudad de los caballeros de León de Huánuco Ciudad de los caballeros Sí Ciudad de los caballeros Claro, Huánuco Hermosa tierra Sí ¿Qué tal Andresito? ¿Primera vez en un casting de Dios hoy? Estoy ya la segunda vez que estoy Segunda vez Sí ¿Y en la primera? ¿Qué tal tu experiencia? ¿Qué te dijeron? Es bonito, muy bonito Me dijeron varias cosas Pero estoy acá porque me gusta el programa y me gusta Carlos Ancho El señor está un poquito incómodo con el pie, así Entonces, ¿qué canta de vez una vez, Carlos Ancho? Sí Para que hoy tengas una buena participación Sí, es un avance, claro Muy bien, entonces Con las prácticas que estoy trabajando y creo que me está gustando Esperemos que así sea, Andrés Gracias Dinos bien fuerte quién eres Y canta Por fin Vaya, qué mala persona Yo soy Y cola Dibari Y esa ya no eres tú La jovencita de la mirada azul Tierno en tu mirada Yo una ternura que no he de hallar Y sin embargo hasta ayer me llamaste tú Sí En mis pensamientos grabado me tienes más Andrés Silencio en tu mirada Andrés Andrés No está la imitación para mí, yo te voy a decir que no Tienes una muy bonita voz, pero no es la imitación Muchas gracias, Andrés Gracias por venir, Andrés Gracias Saludos a la gente Hola, bienvenido a este casting nuevo y divertido Señor, ¿cuál es su nombre? Jesús Alzamora, papá Una de Fran Sinatra, por favor, para homenajear a Jesús Alzamora Los que no han ido al baby shower No vale hacer prestroleadas Estoy de acuerdo, yo fui al baby shower y Jesús lo sabe Llego tarde, llego tarde, pero digo Llego tarde, 3 de la mañana, pero llegué Llego, yo con el regalo Por favor Que ver, me acaban de decir que llevo a las 3 de la mañana ¿Qué hacías a las 3 de la mañana? ¿Quién va un baby shower a las 3 de la mañana? No, no, a mí me dijeron que era juergue Dije, voy a llegar cuando todo esté en hora loca, voy a llegar Cada quien llega a la hora que le corresponde Pura pantalla este muchacho Discúlpanos, discúlpanos El señor seguía ahí, ¿qué tal, cómo está? Siempre se acabó nuestras miserias De eso vivimos ¿Cuál es su nombre? Reinaldo Zárate Macedo Reinaldo, bienvenido al casting, Reinaldo ¿Primera vez? Primera vez Ajá ¿Quién te motivó a venir al casting? Bueno, yo la verdad que canto desde niño Y he estado siguiendo en los colegios, en el instituto Actualmente estudio fisioterapia también por las noches ¿Cuánto me duele? ¿Tengo una contractura? Yo acá tengo... Trabajo del día como taxista Y tengo una dedicación del canto desde niño Desde muy niño Y hago algunas voces Y digo, bueno, vamos a probar suerte Ajá Exacto Aquí estamos Bueno ¿Cómo qué voces haces, Reinaldo? Eh... A ver Por la... Tengo un poco de potencia Un poco de Massimo Ranieri Un poco de José José Un poco de Aramo Algunas voces así Muy bien Y el personaje que vienes a imitar Ella más bien escucha voces Que es diferente Ella escucha voces Los fines de semana Los fines de semana escuché unas voces Pero de la pena A la media noche, ¿no? ¡Oh! ¡Eres su vecino! ¡Eres su vecino! Le hace el taxi Le hace el taxi No, es una broma Reinaldo Me encanta tu sentido del humor Te está largando Te está largando, Reinaldo Está bien, está bien La guerrerita quiere Como dice En España un poquito de cachondeo ¡Ah! Ahí está En España Tú no sabes nada de español, ¿no es cierto? Nada de España He trabajado 15 años en España Ah, vestido Con razón No sé No la vais a flipar hoy en tu participación Ah, la vais a flipar eso Lo vais a flipar, tío, ¿eh? Está súper guay todo lo que estáis diciendo Venga, venga, venga Venga, tío Ya, ¿y ahí, pues? Que seguimos Seguimos Yo pensé que ibas a seguir hablando Cuéntanos de tu artista El artista que vas a ser hoy Bueno, desde niño fui admirador de Máximo Ranieri Ya, ya nos quemaste la película Me gustaba su estilo de cantar Máximo Ranieri, legendario cantante italiano Exactamente Ganador del Festival de San Remo 60, 70 y parte de los 80 Extraordinario cantante Muy bueno, muy bueno Con hits que no solo trascendieron Italia Sino también llegaron a España y a Latinoamérica Exactamente Con canciones súper conocidas Que también en las radios de Lima Por ese entonces hemos disfrutado Y ahora se han convertido en unos clásicos de la canción Sobre todo en nuestro idioma Muy bien Qué bien que justifiques tu sueldo de esa manera ¡Aplausos, pueblo de Yo Soy! Por favor, qué bien Me siento honrada De trabajar con dos personajes que sepan tanto Gracias por el Wi-Fi, Latina ¡No, no! Dino for de llenés y canta Yo soy Máximo Ranieri Rosas rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero decir Lo que quiero decir La amor ya no se muere Y quien se sienta solo No podrá más vivir Con mi última esperanza Hoy te he comprado rosa Rosas rojas a ti Y ya no habrá camino Si quiero yo encontrarte No sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho Reinaldo, Reinaldo Reinaldo, la idea es que sigas la pista Te has adelantado un poco Por eso que no estás yendo al ritmo de la pista que te estamos poniendo Lo que quiero de ti Reinaldo, ¿tú tienes otra si ardiera la ciudad por ahí? Sí, fíjate A ver, canta la capela Mi corazón no duerme más Porque de otros eres tú Tu madre va diciendo que A un hombre pronto te unirás Pero en tu corazón Sabes bien que vivo yo Reinaldo Reinaldo, la ciudad Falta un poco de técnica Yo esta vez te voy a decir que no A mí me parece que tienes un timbre parecido Y un aspecto físico parecido Pero falta mucho en el canto Has estado desafinado Colocando mal la voz Gritando por momentos No te puedo decir que sí con esas deficiencias Muy bien Sí, tienes que trabajar eso ¿Al papá de Jesús? ¿Están dejando mi papá o el señor que acaba de cantar? El canto está muy distante Gracias por venir Papá, te quiero, pero no cantes Gracias Buenas noches Adelante, adelante Con toda confianza Pase usted Acomódese ¿Cómo estás? Muy bien Buenas noches a todos Buenas noches Gracias por venir ¿Primera vez un casting de Dios hoy? Sí, es mi primera vez Muy bien Cuando Mari Chanca así Empieza así con la pizona Es que quiere que pregunte tu nombre ¿Cuál es tu nombre, por favor? Leila Leila Chauan Leila, como una canción de Indochina también Sí Sí La canción se llama Leila de Indochina ¿Y de Eric Clapton? Es de Eric Clapton Hay de Eric Clapton Y hay también Leila de Indochina ¿Es cierto o no es cierto? Sí Correcto Muy bien Muy bien, es Leila de Indochina Acuérdense que Acuérdense que Leila, ¿quién te animó a venir al casting? Mis amigos, mi familia ¿Y hace cuánto tiempo estás practicando el artista que vas a imitar? Ese artista lo he escuchado desde que era muy chica ¿Peruana? No Y bueno, me gusta en realidad el grupo Me gustan las composiciones que hace Me gusta la letra Y me gusta también la voz de la que voy a imitar esta noche ¿Vienes a imitar a Dolores o Riordan? No Muy bien ¿Vienes a imitar a...? Exacto Esa canción es Esa canción me encanta Hola Fernando Armas ¿Cuán rápido puedes venir? Asu, yo me acuerdo La Eric Clapton Cerrando los ochentas Esta canción fungir ¿Vienes a imitar a Abril Lavín? No, pero me han dicho que me parezco a ella Ya Yo sigo buscando No le importa Dinos quién eres y cántanos Yo soy Amayo Montero Cuéntame al oído Muy despacio, muy bajito Porque tiene tanta luz Este día tan sombrío Cuéntame al oído Si es sincero eso que ha dicho O son frases disfrazadas Esperando son guiñón Cuéntame 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 Que el cielo costado Por más que Maya Montero Tenga la voz suave Increíblemente También tiene potencia Cautiva al público Y esta presentación Ha estado totalmente Plana Aburrida Nosotros O sea Ni siquiera Nos ha Ni siquiera nos has abierto los ojos Para llamarnos la atención Me siento un poco nerviosa Entonces creo que te falta un poco más De técnica Y de cancha Y un poco más de sultura Yo te voy a decir que no Pero tranquila Que faltan todavía tres votos Me podría La sensación de que está Maya Montero Cantando al fondo De una cueva Me podría dar una oportunidad De volverlo a hacer Por favor Yo también por eso Voy a decir que no Pero me podrían dar una oportunidad Para poder hacerlo de nuevo Por favor El coro Cántanos el coro Ya, ok Que el cielo acostado Te tuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo El cielo acostado Leila Leilita Adelante Por favor Leila Eso no lo vas a conseguir De un momento a otro Pero tienes que ir practicándolo Tienes que ir practicándolo Porque esa es tu forma de cantar Es tu estilo Un poco más pausado Más lento Amaya Montero Tiene otro temperamento Y tiene otra forma De votar la voz Y eso es lo que tienes que imitar No lo vas a conseguir De repente en este momento Pero practicando Estoy segura que sí Porque cantas bonito Lamentablemente Vas a tener un no Del jurado El día de hoy Pero puedes regresar Cuando quieras Cuando tengas eso Aprender Gracias Gracias Abrimos la cajita De sorpresas En este casting 2010 Hola Buenas tardes Señorita ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás, parcero? Acá muy bien Momocita Ay, gracias por el cumplido Parece mejor ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre, guapo? Renzo Echaiz Renzo Cuéntame, Renzo ¿Primera vez en un casting? No, segunda vez ¿Segunda vez? ¿Qué pasó en la primera? ¿Qué te faltó? La primera vez Vine a imitar a J Balvin Pero ahora vengo a imitarlo a... A Maluma O a J Balvin A Maluma Ah, a otro reggaetonero Muy bien ¿Quién te dijo Deja de llevarme a un costado Entra Maluma? Ya bueno, lo que le explico Este, lo que pasa es que Yo trabajo en movilidad escolar Ajá Y me escuchan así cantando Y aparte me gusta la música El reggaeton Ajá De hace ocho años ya ¿Cuántos años tienes, Renzo? Veinticuatro años Veinticuatro ¿Ya votas? ¿Dónde está mi maíz? ¿Dónde está mi maíz? Este año me caso, ¿ah? Antes de que se cierre este año Por favor, me caso Por favor ¿Y qué te dicen los chicos A que les haces movilidad? Que pase, que pase el casting Que le gusta como canta y todo eso Ah, es tu público Claro, y Carlonchito también Yo siempre escucho moda, ¿no? Ah, muy bien ¿A qué hora? ¿A qué le escuchas? ¿Sabes por qué? Porque yo te digo Carlonchito Lo sea malito Mira, yo notaba algo en ti De verdad Este El timbre lo tienes, ¿ah? Tienes Eres bien malumesco Malumesco Te noto malumesco Pero habrá que escuchar También Es un adjetivo, ¿no? Concepto La imitación de voz Y otra cosa es la imitación de voz Pero cantando Hay una diferencia ahí Claro, ok Muy bien, Renzo No se diga más Si no fuerte ¿Quién eres? Sí, canta Adjetivo musical Lo romesco Y yo soy Maluma Ajá, bien, ¿ah? Se ríe, se ríe Tienes un... Vamos bien, ¿ah? Soto ahí Vamos, con seguridad No tengo tu número Ni tu celular Desde aquella noche Que fue tan especial Sentía que éramos Para el cual Aquí hay un personaje Que nos supervisa acá Se llama Stephanie Y Stephanie con esta cara Le dice a Alza Mora No bailes No, no bailes No cantes No es nada A tu hat Sería un sueño Tenerla de nueve ¿Dónde? Y en mi habitación Como tú Nos preguntábamos Si hacías movilidad A niños de dos meses Tres meses O niños de siete años Para arriba O niños que escuchan música Porque Claro La verdad ¿Por Roca C puede ser? ¿Por Roca C? Que le ensayaba un poco más A ver ya Con fe ¿Por Roca C? El que quiere borrar El casete de esta audición Soy yo Hacerme besas y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que Borroca C Que no se acuerda de esa noche Porque ya Borroca C Dice que no me conoce Quiero volverla a ver Renzo Lo que queremos borrar el casete de esta audición Somos nosotros Yo voy a decir que no Sí Renzo Creo que lo noto muy forzado No te sale con mucha naturalidad No es como que cantes y rompen los discos en las columnas Como que sufres en hacer la imitación Te falta No estás por mal camino Pero te falta técnica No estás por mal camino Sí Por pésimo camino Y hay que estudiar un poquito más ¿Te parece? Sí un poco físicamente Pero hay que estudiar más No te desanimes Yo también te voy a decir que no Renzo No te desanimes Yo creo que Si estudias Si ves ahí Todas las cositas En las que estás fallando hoy Para que puedas mejorarlas Estoy segura que te va a ir bien Yo también lamentablemente Voy a decir que no Ok, muchas gracias Gracias hermano Gracias hermanico La opinión de Carloncho También podrías haberlo escuchado Pero creo que no No, aquí ya 3 a 0 Se fue nomás Ya goleá Ya cuando es goleá Ya goleá Hola Mi nombre es Camila Duclos Tengo 17 años Y he venido a cumplir un sueño Siempre me gustó ver Programas de canto Ya sean nacionales O internacionales Pero no me sentía preparada Para venir Pero este año Siento que es mi oportunidad Para probar suerte He elegido una cantante Que me gusta bastante Pero que no es muy conocida Aquí en Perú Y esta es la oportunidad Para darla a conocer Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida Gracias Bien Felices de recibirte Estoy feliz de estar aquí Qué linda sonrisa Estás feliz Gracias ¿Qué te ha pasado hoy Que te encuentras tan feliz? ¿Qué de especial? ¿O tus días son felices siempre? Estoy aquí Después de muchos años Que he querido venir Ya Y bueno Por eso estoy feliz ¿Primera vez? Sí, primera vez Primera vez ¿Cuál es su nombre? Camila 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 ¿Desde dónde vienes Camila? ¿Eres de Lima? ¿De alguna ciudad del Perú? No, soy de Lima De San Luis San Luis Muy bien Camila Cuéntanos acerca de tu personaje A ver Mi personaje Bueno, es en inglés ¿Ya? No es muy conocida aquí en Perú Pero a mí me gusta bastante Y creo que me sale bien Sí ¿Quiénes te han dicho que te sale bien? Mis amigos ¿Ya? Y mi familia Muy bien Bueno, es obvio Es el primer apoyo, ¿no? Es el importante para incentivarte Y para que puedas venir Muy bien Entonces dinos bien fuerte Quién eres Y canta Yo soy Megan Trainor Because you know I'm all about the best About the best No travel I'm all about the best About the best No travel I'm all about the best About the best No travel I'm all about the best About the best Best, best, best Yeah, it's pretty clear I ain't no sassu But I can shake it, shake it Like I'm supposed to Cause I got that boom, boom Yeah, eso fue eso Dale, dale, métele Camila, Camila, Camila A ver A mí me encanta Megan Trainor El disco que tiene ahorita Fuera donde está Esa canción que My name is Noah Todas esas canciones Este, me gusta mucho Y ella canta muy bien Entonces es que ella Ella ha sido compositora Tiene una voz Que bota con mucha fuerza Y canta con mucha energía Y No estoy escuchando Nada de eso En tu interpretación Creo que tienes un aire A Megan Trainor Y podrías caracterizarte Como ella Pero te siento cantando Como Megan Trainor En un funeral ¿Puedo cantar otra? Sí, pues Uy, no sé Bueno, yo falta mucha De verdad De verdad A mí también Me encanta Megan Pero Megan Fox La cosa Pero también Ay, por favor Sí Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo A nosotras nos usa El Mega también Pero de Kentucky El Mega Por favor Oye Oye, Camila Por favor Escúchame Es que ha debido salir Con todo No te desanimes Todavía vamos a estar En casting ¿Por qué no te preparas Un poco más? Es que Porque ha venido muy nerviosa Y tenemos que ver Como 800 personas afuera ¿800? Hay 4300 Lo que pasa es que si vas a cantar También te vamos a hacer que no ¿Entiendes? Qué mal has venido hoy día No Ya, entonces que cante Y le vas a decir que sí ¿Pero qué vas a cantar? ¿O la vas a ver de nuevo? ¿Puedo cantar No? Esa canción me gusta mucho Y es una canción Que le había comentado a Mari Carmen Hace unas semanas Con la que estaba pegada en la cabeza ¿Aquí está? No La quiere cantar a la capela Es complicado Es una canción Que tiene mucha producción Para cantar la capela Yo la lancé No No, no, no Yo también me la sé La no ¿Sabes qué pasa? Voy a tu casa Y no No, no, no Ya cualquier cosa Esto era, ¿no? Ya, esto era Ya, métele nomás Ya, completamos Hay coreos acá Yo soy Megan Trainor Yo creo que es tan hermosa Y yo creo que es tan hermosa Y yo creo que es tan hermosa Y yo leí, tus amigos Encouraged tú Y yo intento hablar conmigo Pero déjame stop Oh, baby Before you speak My name is No My song is No My number is No You need to let it go You need to let it go Need to let it go No Camila No, no, no No Oh, gracias Camila, prepárate Tranquila Cantas lindo Tienes la actitud Hay que tener ahí Un poquito más de técnica Para que en las notas altas No nos salga la voz No nos salga la voz temblorosa Y por lo demás Estás jovencita Tienes todo el talento del mundo Puedes hacer lo que quieras Mi reina Así que no te preocupes Te dije que te preparas un poquito más ¿De qué? Tú también deberías prepararte Oye Yes Que te preparas un poquito más Vamos a estar en casting Y vuelve con la actitud Regresa cuando quieras Aquí estamos esperando Suerte, Camila Gracias Chao Regresa cuando quieras Ojalá que estemos aquí Adelante, por favor Lo estamos esperando Angelito Bueno, para que la gente Lo entienda en sus hogares Es muy parecido A nuestro director Angelito Es verdad Bien, Angelito Hola ¿Cuál es tu nombre? Lolo Ábalos Lolo Ábalos Lolo Lolo Lolito Lolo ¿De dónde eres Lolo? Vengo para saludar a Ricardo Morán Katia Palma Hola ¿Qué ahí eres? Saludo a la gente de Zacanche Chiza Huánuco Pucalpa Obviamente Lima Hermanito Soy de la selva Con mucho Bacán Creo que no escucha lo que le estamos preguntando ¿De qué lugar hay lo que decimos? Lima ¿Qué parte de Lima eres? San Martín y Porres Mi barrio Lo máximo Muy bien, mi querido Lolo Lolo, ¿te diste cuenta que cuando entraste empecé a huyar? ¿Por ahí va tu personaje o me estoy equivocando? No, estás en lo cierto Muy bien Porque te pareces, ¿ah? Después uno te luquea y uno dice Él es Pero habrá que ver si en la voz también te pareces Gracias Hay que tener el combo completo Para pasar este exigente casting de Yo Soy Vamos ahí Dinos bien fuerte quién eres Y canta Lolo José Luis Arroyo El lobo Tienes que decir Yo Soy Yo Soy José Luis Arroyo El lobo Privada Con sentimiento ¿Cómo acabaste ayer? Bastante sentimiento te veo, hermano Exclusivo ¿Para quién? Yo Soy Es una exclusividad que no sé si queremos, la verdad Y después de la huelga, Katia, ¿cómo acabaste? Privada Privada Y la sociedad Privada Y esa parte ya la escuchamos Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Tristezas y dolor Tú juraste Amarme esternamente Yo te digo Es bueno ese tema Es bueno Cuando lo canta Cuando lo canta Un buen cantante Lolo Lamento No es la imitación Yo te voy a decir que no Pero tranquilo Tienes esperanza todavía En los votos De mis compañeros Carloncho 3, 2, 1 No No, gracias Gracias, Lolo Lolo Ay, Lolito Lolo Eh, sí O te quieres dejar para la foto A ver Hola Bienvenido Hola, ¿cómo están? Hola, Mari Carmen Hola, Ricardo Hola, Katia Palma Y... Carlos Carlos Hola, ¿cómo están? Carloncho, Carloncho Ah, Miguel, ¿cómo estás? Mira, acabas de ingresar Y tan solo con tu saludo Puedes identificar a quién vas a imitar Yo también Ah, sí ¿Y hace cuánto tiempo te gusta ese artista? Desde que empezó a concursar en programas de latina No, hombre Pregúntale su nombre Es que quería que sea ¿Por qué me lograste esto, Ricardo? Si quería que sea como un misterio Porque él ya ha venido ¿Ya no te acuerdas cómo se llama? Tú ya has venido, ¿no? Problemática Ah, ¿viene con pareja? Es su perro Ah, es su perro Es su perro Es su perro Fido Fido Caca afuera Caca afuera Ya Ahora sí Ah, mi nombre es Eric Eric Martínez ¿No te acuerdas de él? Gracias, Eric Es Eric Que ya vino el otro vez ¿Se acuerdan todos de Eric? ¡Claro! ¡Eric! Ricardo Muy bien, Eric Que hoy tengas toda la suerte del mundo Todas las buenas vibras para ti Ha llegado el momento en que demuestres todo tu talento Porque tú Te puedes llevar Los 25 mil dólares de Yo Soy ¡Eric! 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 Dinos quién eres Y cántanos Eh... Yo soy Daniel Lazo Ojos azules No llores No llores Ni te enamores Ojos azules No llores No llores Ni te enamores Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Erick Yo te voy a dar el primer sí Yo también creo que cantas muy parecido Y ahora pues Daniel Lazo ya tiene Cuatro canciones Después de durar un poco más en la temporada Así que yo también te digo que sí Para que pases a la siguiente ronda Muchas gracias Yo también te voy a decir que sí Gracias Carloncho Es lógico que te voy a decir que sí Muchas gracias Bienvenido a la siguiente ronda ¡Firiado!